Daniela Bertoletti, la fiscal de esta causa que muy amablemente nos dejó pasar, estamos en su despacho porque, bueno, hoy desde muy temprano y también ayer teníamos muchas consultas, muchas preguntas que también la justicia se las tiene, todavía no terminó esta investigación, aunque ya todo está bastante claro, por eso vamos a preguntarle de entrada a la doctora, gracias por hacernos pasar. ¿Cuál era la relación que había entre Navila y el imputado? Ellos primero decíamos que no se conocían, que sí, que eran familiares, que no, sabemos qué parentesco tenía, pero que se conocían, eso también lo sabemos, pero ¿por qué se conocían y qué tipo de relación ellos tenían? Sí, bueno, sí hay un parentesco lejano, sí se conocían, sí tenían trato frecuente, ignoro desde cuánto tiempo atrás se conocían y se frecuentaban, era común que Navila fuera a la casa del imputado, eso es una situación conocida por la familia, de hecho, previo al día que Navila desapareció, que fue el martes 10, que el último día que estuvo en la casa del imputado, había estado también previamente durante el fin de semana, no sé exactamente si sábado o domingo, también cenando en casa del imputado, o sea que es un trato frecuente. ¿Y ese trato frecuente tiene que ver con algún tipo de tareas que ella podía llegar a hacer, siempre en el marco de la confianza que se tenían? ¿O era más que nada estamos llegando a los términos de abuso, de este hombre captarla a ella, incluso para su explotación sexual? Escuché ayer por los medios que Navila, según los dichos de la mamá, que había estado haciendo tareas de limpieza en la casa de Garay, yo eso no lo tengo en la investigación, no está documentado, lo que sí refieren otros parientes, otra gente del entorno de Navila, es que tenían algún tipo de relación, o sea que Navila concurriría con algún fin sexual en la casa de él, obviamente requerida por él, en algún término, entiendo yo, abusivo. Roxy, Sergio, bueno, la doctora está conectada, le pueden hacer las consultas que quieran. Doctora, ¿cómo le va Sergio Lápez Hueso? Digamos, para hacer un poco el derrotero del camino de esta chica, ella sale de su casa en un remis, va a la casa de este hombre, llegan automáticamente, ya se sube arriba de la moto, y esas imágenes que tienen ustedes, que hemos mostrado hace un rato en Todo Noticias, automáticamente van directamente a la casa donde terminan asesinándola, y el dato de la muerte de ella, ¿corresponde con esta investigación, con estos datos de los horarios que le estoy diciendo, o la termina matando más al otro día? Claro, la secuencia que usted dijo es correcta, no sé si están en forma inmediata, sí, tenemos acreditado que ella fue, concurrió en un remis a la casa de Garay, Garay mismo le manda el remis, él paga el remis, no sé cuánto tiempo han permanecido, algunos minutos en la casa de él, para luego salir, aparentemente en la moto con destino a este lugar donde finalmente fue hallado el cuerpo de Nabila. ¿Y con qué objetivo iba ahí? Ahí donde, a la casa de Garay. A la casa donde terminan matando, claro, a buscar plata, no, no, a la casa de Garay no, a la casa donde terminan muriendo la chica. Bueno, eso yo no sé con qué excusa o con qué motivo Garay le habría sugerido trasladarse a ese lugar, eso lo desconozco porque es muy reciente la forma, o sea, nosotros recién tenemos las imágenes de cómo ella había llegado a ese lugar. También es objeto de investigación establecerse previo a esta vez, en alguna oportunidad habían ido también, porque, bueno, Garay tiene llave del portón de ingreso de esa vivienda, que tiene un parque muy grande, y llave también del galponcito que está en el fondo donde se sucedieron los hechos. O sea, todo eso está siendo materia de investigación. Doctora Roxana Vázquez Hoy, le quería preguntar, buen día, le quería preguntar respecto de si este hombre tenía algún antecedente de violencia, a qué se dedicaba, era jardinero. Sí, este hombre se dedica al mantenimiento de parques y jardines, no tenemos registrado ningún antecedente, ni ningún antecedente penal, ni ninguna denuncia de su contra, ni por violencia, ni por el tema que se hablaba de una posible facilitación de la prostitución. Pero sí, pero sí la familia de él, porque ayer escuchábamos a la mamá, que justamente estaba con Sebastián Domenech, y la mamá dejó entrever que alguien de la familia de él hacía este tipo de cosas, estaba relacionado con prostíbulos, que ellos hicieron la denuncia también, aunque no hay ninguna denuncia presentada justamente contra esta persona, pero sí con el resto de, no sé, con parte de su familia. No, no hay denuncia al respecto. No hay denuncia. Tampoco con parte de su familia. No. En el marco de esta investigación, sí la mamá se presentó cuando, con el correo de los días, no aparecían a Vila, y con el fin de contribuir a la investigación, manifestó que aparentemente un sobrino de Garay estaría vinculado a la prostitución de mujeres. Pero esto lo manifestó en el marco de una investigación, de esta investigación, en que lo sabía por comentarios, por trascendidos, o sea, no tenía un conocimiento directo, se le preguntó datos de las personas que se lo hubieran dicho, se trató de corroborar los datos y todo resultó negativo hasta el momento. Y por su experiencia fiscal, ¿esta persona puede haber asesinado sola? ¿O tiene que haber participado alguna otra persona, no sé, en el entierro, digamos, esconder el cuerpo y demás? No necesariamente entiendo que en este caso puntual, no descarto que haya participado en otra persona, pero justamente por la ocupación de esta persona, no me resulta extraño que haya hecho él solo la excavación, eso no me resulta extraño, tampoco que haya cometido solamente él el hecho, porque bueno, es una persona, o sea, Nabila es una nena, era una nena muy chiquita, o sea, de contextura física chica, es una persona adulta que está acostumbrada a trabajar con herramientas, o sea, no me parece que hubiera necesitado otra persona para el caso puntual. No se descarta, pero no le parece a usted. Claro, no me parece concretamente en el hecho, ¿sí? Alguna ayuda anterior o posterior, eso es lo que no descarto. Porque se había hablado de la pareja de este hombre. Se había hablado de algún tipo de complicidad, de hecho el domicilio de la pareja o expareja fue allanado, fue registrado su vehículo, cuando estábamos tratando de establecerse, había sido movilizada en algún vehículo hacia algún otro lugar, se colectó prueba, que todavía es objeto de investigación, o sea, por eso digo, no se descarta alguna colaboración, ya sea al comienzo o posterior de otra persona, pero hasta ahora en el hecho en sí, lo que usted me preguntaba, si necesitaba alguna otra persona para dar muerte a Nabila, no lo tengo. Doctora, ¿se pudo hacer el peritaje del teléfono de Nabila? El teléfono de Nabila no aparece, no ha aparecido, falta el teléfono, no faltan algunas pertenencias que ella llevaba en su mochila concretamente, y bueno, aún no ha aparecido, sí se han, obviamente tenemos los informes de las comunicaciones mantenidas, previas, que esas son las que quedan registradas en las compañías telefónicas, y eso sí está en la causa. Doctora, la última, y después ya queda ahí con Sebastián Domenech. Sí. Digamos, ¿qué relación podían tener? Porque usted dijo que se conocían de antemano, si no, no se sube a una moto, y no circula por la ciudad, y no va a la casa ya varias veces que ha ido. Digamos, teniendo en cuenta que la familia creía que ella limpiaba en esa casa y no era así. Es decir, ¿él la sometía sexualmente a estas chicas? A esta chica al menos. Eso yo no lo tengo, no lo tengo acreditado. Ni que él la sometía, ni que la familia creía que trabajaba y no era así. Eso no lo tengo acreditado de ninguna manera. O sea, nadie, reitero, nadie en la causa me dijo que ella trabajaba en la casa de Garay, sino que sí que era una situación conocida que iba a la casa de Garay. De hecho, ella se fue de la casa ese día y le dijo a la abuela, voy a los delitos y vengo. Claro. O sea, nadie le... Era normal. Era una situación sabida que ella iba a la casa. Claro, claro. Doctora, la agradecemos. Sebastián. No, por nada. Sí, dos consultas fundamentales. Doctora, ¿el móvil del crimen ustedes lo pueden establecer, por lo menos tienen una hipótesis? Hipótesis sí podemos tener, lo que pasa que, bueno, el móvil más que nada lo conoce él y a esta altura de la investigación poco importa el móvil. O sea, el móvil más que nada es conducente y sirve a la investigación cuando no se tiene un imputado y se está tratando de establecer cuál puede haber sido el móvil para asesinar a tal o cual persona. Pero en este caso ya caería en el plano de la especulación el móvil. Ayer en los reclamos, incluso en los incidentes, lo que la gente intenta todavía responderse o denuncia mediáticamente, no todavía en la justicia, es cuestiones de prostitución infantil, de proxenestas, prostíbulos. ¿Ustedes tienen algún elemento como para poder vincular todos esos comentarios a esta causa particular? Todavía no, pero a mí me falta ahondar con el tema familiar. Me faltan... Yo, de hecho, tengo unas reuniones previstas en las próximas horas. Quizás falta ahondar en ese tema y probablemente se profundice esa situación. Muchas gracias, doctora. No, por nada, al contrario. Bueno, la doctora Daniela Bertoletti, que de esta manera aclaraba muchísimo. Y bueno, queda todavía días por delante de investigación, pero la verdad es que podemos decir que a nivel policial, judicial, en cuanto a la investigación en sí, está todo bastante claro, bastante cerrado, y más que nada la participación que tiene el imputado en esta causa y cómo son sus días que vienen, ¿no? Se negó a declarar la indagatoria finalmente que ayer prácticamente no se dio, sí se dio el procedimiento, pero este hombre no declaró y está acusado de femicidio y prácticamente también se estaría descartando la posibilidad de alguna otra persona en el crimen. No la descartan de plano, pero sí todo cierra para la misma fiscalía, ¿no? No la descartan de plano, pero sí todo cierra para la misma fiscalía,